Presidentes, vamos a dialogar con el doctor Cristian Zamora, el ex concejal de la ciudad de Cuenca. Cristian, buenos días, bienvenido, gracias por aceptarnos la invitación. Quería compartir con usted algunos datos que justamente se han indicado dentro de la proforma presupuestaria, 115 millones de dólares, un poco más, para inversión en obras, dice el municipio de Cuenca. ¿Eso va a permitir reactivar el sector general de la economía de la ciudad de Cuenca? ¿Qué opina usted? Bienvenido, buen día. Buenos días, estimado Hernán. Un gusto saludar a todos quienes nos escuchan en este momento. Efectivamente, el presupuesto municipal se aprobó hace unos pocos días atrás y normalmente en los rubros que plantean la inversión de financiamiento, es decir, todo aquello que se espera tener unas líneas de crédito para poder atar a ciertos proyectos específicos, sin duda son una aspiración, creo yo, de cualquier administración, incluyendo la de la ciudad de Cuenca, para poder, digamos, concretar este tipo de obras. Lo que sí puedo indicar, por ejemplo, es que yo espero que en este puesto que aprueba este consejo cantonal y esta administración municipal, en el sentido que fue 2019, 2021, y el actualmente aprobado 2022, en donde se han repetido, Hernán, para Cuenca las mismas obras, me refiero a las obras de envergadura, evidentemente, como por ejemplo, el puente de la Isauro Rodríguez, el paso deprimido a la altura de la bomba de los choferes, el mercado mayorista que Cuenca necesita, otro tipo de mercados en la ciudad de Cuenca, estas obras se han repetido por cuatro veces en los presupuestos. Así que yo espero que en este último año que tiene ya esta administración que penece, sea la cuarta y la vencida. El dicho dice, la tercera es la vencida, pero ojalá en esta ocasión, por el bien de Cuenca, sin duda alguna, que la cuarta sea la vencida. ¿Eso es entonces el incremento de 42 millones de dólares que no se invitaron los años anteriores en obras planificadas? ¿Entiendo así? No exactamente funciona así, Hernán. Normalmente las administraciones plantean diferentes montos de líneas de crédito, que dicho sea de paso, cuando yo consulté en el Consejo Cantonal y dije cuál es el fundamento para pedir, por ejemplo, en el presupuesto complementario que era de cinco millones de dólares, no había ningún respaldo de ningún tipo, me refiero ni tanto de línea de crédito, ni tampoco de qué tipo de proyectos se espera hacer, me refiero ya a nivel de estudios, para poder tener alguna certeza de lo que se va a hacer, y eso no existía. No se arrastran, digamos, los recursos como tal, lo que se pueden arrastrar son los proyectos que pueden comenzar en un año y terminar en otro, y presupuestariamente parte del mismo se puede ejecutar en un año, y el finiquito del proyecto se puede finiquitar en el siguiente, pero no es que quede la plata sobrando, digamos, si cabe el término coloquial, sino más bien las liquidaciones cierran al término de cada año, y los ingresos, pues ya que comienzan a darse desde el primero de enero, en este caso ya del año 2022, pues únicamente se contabilizan ya por el presupuesto del año que viene. Doctor, usted votó en contra del presupuesto municipal, ¿por qué lo hizo? Y está denunciando un incremento de personal, ¿cómo es esta realidad? Porque el municipio dice que de cada 100 dólares, 89 van a inversión y 11 a gasto corriente. ¿No cuadrarían los temas de allí si hay incremento de personal? Eso ha sido siempre, estimado Hernán, una falacia que yo lo he demostrado con números. Mi área de especialización es precisamente en este tipo de temas. decir que hay un 89% de que se va, por ejemplo, a los temas de inversión, eso implica las obras y el gasto corriente, pues es lo que no se ve, digamos, reflejado en quizás solventar necesidades de la gente. Yo no voy a dar datos sumamente rápidos para hacer una matemática elemental y poder decir que eso es una falacia. Contablemente, usted puede poner cosas que son de gasto corriente y que son de inversión, entonces muchas de las veces, por ejemplo, el tema de personal, usted pone cargado a la inversión, pero no dejan de ser sueldos, no deja de ser gasto corriente como tal dentro de una institución. Contablemente usted puede separarlos y decir es la inversión. Cuando usted oye inversión, usted se imagina una obra, evidentemente, que está siendo, digamos, ejecutada para beneficio de la ciudadanía, pero cuando usted paga más del 50% de la nómina total del municipio en inversión, es simplemente, en mi criterio, engañarnos de alguna forma. Y le voy a dar los datos exactos. Aproximadamente, pongamos en números redondos, son 30 millones de dólares que se gasta anualmente en tema de sueldos dentro de la Municipalidad de Cuenca. ¿Sabe usted cuál es la ejecución real de ingresos a septiembre del año 2021, que es la última información que tenemos? Es 102 millones, estimado Hernán. A septiembre falta octubre, noviembre y diciembre. Si es que son 102 en nueve meses, aspiremos que sea unos 120 que avance a recaudarse como ingreso ejecutado real en el presupuesto. Si usted divide 120 millones para los 30 millones que normalmente se van en el gasto de personal, obviamente las matemáticas solo en el rubro de personal, usted ya tiene que, ni de lejos, da el 89 que dice el alcalde y algunos otros concejales que sostienen esa tesis. Y eso que únicamente estamos tomando en cuenta el tema de gasto corriente de personal. Pero los gastos corrientes, por ejemplo, de mantenimiento, de pasajes, de una serie de otros temas, obviamente también suman al gasto corriente, que no son obras, sino son costos para el mantenimiento y el desenvolvimiento normal de las instituciones. Entonces, claro, la Municipalidad de Cuenca está muy de lejos de esos números fantasiosos que dicen las personas. Y los datos que yo le acabo de dar son datos reales en las liquidaciones que obviamente nadie puede rebatir. ¿Hay incremento de personal? Existe incremento de personal, estimado Hernán. Le voy a dar los datos exactos. Lo que pasa es que son muy hábiles en esconder el personal. Pero claro, para quienes no tienen un poquito de, digamos, interés en conocer exactamente qué es lo que está pasando, pueden creer cualquier número. Como por ejemplo, el director de Talento Humano en la sesión de consejo le mintió al consejo cantonal en pleno. Le dijo que tenía 1.799 personas dentro de la nómina. Pero en todos los documentos que yo había solicitado, le voy a dar con exactitud meridiana, como siempre lo hago, personal a inversión son 915 personas. En el distributivo, el gasto corriente como tal, que también son personas, son 508. En el POA, esto no está ni en el distributivo ni en el de inversión, sino los proyectos que se aprueban. Un proyecto, como por decir algo, voy a hacer algún tema de, no sé, implementación de mobiliario en un parque. Esos proyectos pagan gente. En vez de hacer el proyecto, también paga gente. Hay 560 personas cargadas a POAs. Por factura, que no están en ninguna de las tres categorías anteriores, son 185 personas. Y en el tranvía, que es un POA aparte, están 151 personas. Entonces, esto da básicamente un total de... Bueno, tenemos alguna complicación con la internet. Le estábamos escuchando atentamente al concejal de la Ciudad de Cuenca, el doctor Cristian Zamora, sobre el tema de los presupuestos preparados por el municipio para el próximo año 2022. Bueno, no, tenemos alguna complicación. Entonces, yo me despido, amigos. Dos y treinta, estaremos con las noticias. No se olviden, estaremos con la segunda emisión. Bueno, nos vemos.